Hola Te doy la bienvenida a tu lugar de relajación A tu lugar seguro en el que desconectar de todos tus problemas Hoy te traigo una relajación diferente Voy a hacer que sientas que estás bajo el agua ¿Sabes? Esa sensación de sumergirte en el mar En la piscina o en la bañera por ejemplo Y sentir diferente Sentir como tus oídos se llenan de agua Ese sonido es el que voy a imitar hoy Así que espero que te encuentres en un lugar muy cómodo Si no sea así, intenta encontrar un lugar en el que te encuentres a gusto Y sobre todo intenta utilizar auriculares Para escuchar mucho mejor el audio de este video Y ahora sí, vamos a comenzar Espero que te relajes muchísimo Para escuchar, me découvcoimi Sí סperes Y aquí Scutimos Bij impechable Se sentimos Estupd�ェc Minuten occasionally Espíritu Padre E site Este es un 7 Un sarm Sand principal Y la luz piensa que estás abajo del mar Ahora que sabes a lo que me refiero, intenta cerrar tus ojos e imaginarte que de verdad estás debajo del mar Ahora que sabes a lo que me refiero, intenta cerrar tus ojos y me refiero Estás abajo del mar, disfrutando de la paz de este momento Gracias por ver el video 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 Y más Así que Gracias por ver el video 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 Adiós 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 Gracias por ver el video